... 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 Finalizada esta importante entrevista de la ciudad de Perón con dirigentes de la CGP y de las 62 organizaciones, la jefe de Cosa presta ya a retirarse de la Casa Rosada con rumbo a la residencia presidencial de Alibos. Como es costumbre, va a acompañado del Ministro del Bienestar Social y Secretario Privado de la Presidencia de la República, el señor José López Rega. Ya están los preparativos finalizados y en pocos momentos más el coche presidencial. El coche presidencial de la señora de Perón va a subir al coche presidencial, acompañó la repetida del señor López Rega y se dirigía a la residencia presidencial de Alibos. Un numeroso público, como de costumbre, se hace presente aquí, en las cercanías de la Casa de Gobierno, para testimoniarle su adhesión y, lógicamente, la adhesión al Gobierno. En estos momentos, parte del automóvil presidencial... El Ministro del Bienestar Social y la señora de Perón saludan a los periodistas y a los públicos presentes, retirándose por la residencia presidencial de Alibos. Saludada, reitero, por numerosos públicos, sobre todo, muchas mujeres que se han hecho presentes aquí, en la Casa de Gobierno, para saludar. Seguirlo al coche presidencial de Alibos. Homero decount earth Commandos. Las pufas sobre el cambio ruden entre Alibos. Por el presidente�� hacido escenido con ganaderías, Gracias.